Bueno mi gente, muchas gracias, mi nombre es Jerón, un gusto ahí, espero lo disfruten Ya, ya, bueno, esto dice así Yeah, 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 2023 Haciendo rap y free por aquí Bueno, sube la sol, sube la barra un poquito por favor Bueno, esto dice así Hoy me siento feliz al verte dormir Lo supe después de muchas noches que perdí Primero la familia para poder ser feliz Me voy a repetir, quiero estar lejos de consumir Por los hechos que me toca asumir No tengo nada que presumir Y así tuviera yo no soy así Sigo haciendo música Gracias a esas noches que no dormí Gracias a esas noches que no dormí Dice que no dormí No sirvo para consumir mi delinquir Pero ponme un beat y el resto déjamelo a mí Siempre me pregunto por qué soy así Por qué nací No hay respuesta, pues yo solito me puedo destruir Hundir Por eso un día me uní a mí Y me puse para metas cumplir Pensé así Bien esto lo decidí Hablamos con el resto Y ahora estoy con sueño Quiero rap y family Ahora lo dedico yo a vivir Haciendo hip hop unión Quiero sonreír Que no importe una mala opinión Un mal humor Algo mejor que un sabor Oh no Quiero perder tiempo más Solo quiero rap y recuperar mi paz Todo lo malo pisado y para atrás De superar soy capaz Soy tal y cual Sin antifaz Sin nada de fans A la final nada de eso me voy a llevar al funeral Nada de eso me voy a llevar al funeral Esto dice así Hoy me siento feliz al verte dormir Lo supe después de muchas noches que perdí Primero la familia para poder ser feliz Si no después me voy a arrepentir Quiero estar lejos de consumir Por los hechos que me toca asumir No tengo nada que presumir Y así tuviera yo no soy así Sigo haciendo música Gracias a esas noches que no dormí Si, si, gracias a esas noches que no dormí Mi fan ni dinero No habrá otro otro igual Aquí todos somos únicos Si no me crees mírate el rostro man No morderé la mano que me deja de comer Como un buen can Oportunidades vienen y van Y sé que esta no volverá jamás Porque tiene que ver con las almas Con lo que amas Te desarmas Armas Cargas como arma de palabra Que hablas De tu labia Que llena de ganas A la gente de la cuadra Con lo que grabas Sé que me pasé de java Y haga lo que haga Mi nombre por la calle divaga Pero no pasa nada Porque hoy este callejero gana Con consejos raperos Panas y de los papás Que nunca falta Que me encanta Como tu perfume, tu piel Tus ojos que resaltan Como besanarse en el papel Escucha como los desechados cantan Mientras el humo fluye por las gargantas Esto es la vida y de aquí nadie huye Bueno esto dice así Hoy me siento feliz al verte dormir Lo supe después de muchas noches que perdí Primero la familia para poder ser feliz Si no después me voy a arrepentir Quiero estar lejos de consumir Por los hechos que me toca asumir No tengo nada que presumir Que así tuviera yo no soy así Sigo haciendo música Gracias a esas noches que no dormí Gracias a esas noches que no dormí Gracias a esas noches que te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!